Rush tremendo de una sucesión de partidos extraordinarios que ponen el próximo domingo en Santiago del Estero, nada menos que a Vélez y a Estudiantes de la Plata como los dos finalistas. ¿Estaba escrito? No, convengamos que generalmente el diseño de un campeonato lo que intenta es que los clubes más grandes, los más grandes, de mayor convocatoria y mayor cantidad de títulos, en algún lugar se enfrenten. El caso de River y Boca, el tema que salió mal. River y Boca se enfrentaron mucho antes de lo previsto, Boca terminó el invierno de River y fue justamente Boca Jr. quien no pudo seguir con vida frente a Estudiantes de la Plata en las últimas horas después de la definición por vía de los penales. Pero eso ya es historia. ¿Quién le va a quitar el mérito a Estudiantes de la Plata y Vélez? Vélez es estudiante de jugar la final del próximo domingo. Miren, no hay mesa de café que se resista a una discusión que tranquilamente la podríamos iniciar ahora y podría no tener fin nunca. Acerca de quién, de los dos, salga o no salga campeón el próximo domingo, se puede sentar en la mesa de los grandes. Porque convengamos que por alguna cuestión de un ranking difuso de los años 70, alguien dijo que había cinco grandes en el fútbol argentino. No importa el orden. Boca-River, River-Boca, Racing Independiente, Independiente Racing, San Lorenzo y Huracán, que lograba su primer título en los primeros años 70 y ahí quedó la cuenta. Pero claro, en el medio teníamos a Estudiantes y sus Copas Libertadores y su Copa Intercontinental contra el Manchester United. Y en el medio, después más atrás, venía un Vélez que dominó gran parte de la década de los 90, logrando incluso una extraordinaria Copa Libertadores y también su Intercontinental, nada menos que al todopoderoso Milán, ganándole 2 a 0 en el bien lejano oriente, cuando la Copa Intercontinental se definía un partido. El mejor de Sudamérica con el mejor de Europa. Los dos indiscutiblemente han juntado y han acumulado y han acopiado méritos para sentarse en esa mesa. Pero ¿quién le quita el lugar a Huracán? Que también, en buena ley, en los años 70 se lo había ganado. Por eso uno dice que esta discusión seguramente no terminaría nunca. Se va a potenciar cuando alguno de los dos termine ganando el campeonato el próximo domingo. Cualquiera sea la vía de la victoria. Incluso con la larga y penales. Convengamos que estadísticamente están bastante parejos. En un ratito vamos a hablar concretamente de esos números. Si contamos incluso el amateurismo o si contamos solo el profesionalismo, entre los dos los números están bastante cercanos, no más de 10 partidos. Hay una diferencia chiquitita a favor de estudiantes en el mata-mata, pero quiero decirles una cosa. Las veces que Vélez y Estudiantes jugaron para eliminarse, que fueron 3 en total, la última vez data de 1968. Tanto es así que la bruja Verón original, el papá de la bruja de hoy, presidente del club, hizo el gol para eliminar a Vélez. No era siquiera definición de campeonato. Pero eso es lo que dice la historia. Las otras veces, incluso fue en periodo entreguerras. Miren lo que les digo. O sea, data de hace un montón de años atrás, nada que entre en vigencia hoy. Porque estamos hablando de otro mundo, de otro fútbol, de otras circunstancias y donde claramente Estudiantes y Vélez significaban algo muy diferente para el fútbol argentino por aquellas épocas. Lo que sí hay algo curioso, ¿no? Había una época donde incluso algunos equipos tenían ciertas afinidades. Las hinchadas eran amigas. Hoy esto está en desuso. Incluso quedó en desuso ya para Estudiantes y Vélez. Pero en algún momento firmaron un pacto. Inconsciente, silencioso, casi sin quererlo. Pero para Estudiantes no hay nada mejor que a alguien le gana gimnasia. Y eso lo hizo Vélez en julio del año 92, cuando Vélez le gana 3 a 0 a gimnasia y lo saca de la liguilla Prelibertadores. Un formato que teníamos en aquel momento que tampoco existe, pero que de alguna manera te ponía más cerca al torneo continental. Contentísimos los pinchas porque además era el comienzo de una crisis para Estudiantes de la Plata que lamentablemente lo iba a dejar muy cerquita del descenso. Y finalmente después cayó. Y el mejor Vélez de los 90 coincidió con el peor Estudiantes de los 90. Hubo un momento donde Vélez estaba en Primera División y Estudiantes de la Plata lamentablemente estaban en el descenso. Y por cada vez que se enfrentaba Vélez-Arfield con gimnasia había una suerte de bandera pincha en el club de Vélez. Más allá de Chilaver. Era alguien que incluso había vestido los colores de Estudiantes. Y se trataba de Roberto Trota. Tanto es así que un año más tarde Vélez le vuelve a ganar gimnasia y Trota para festejar uno de los goles. ¿Saben qué hace? Se levanta la camiseta de Vélez y tenía el escudo de Estudiantes. Y además lo besa. Claro, esas son afinidades que no se pierden nunca más. Al punto de que más de una vez la hinchada de Vélez, mientras Estudiantes estaba en la B, tenía una bandera que decía fuerza pincha. Increíble, ¿no? Los tiempos que corren. Pero esto existió. Tanto es así que Vélez-Arfield incluso fue uno de los principales impulsores en la campaña que Estudiantes llevaba adelante en los primeros 2000 contra la Intendencia de Julio Lack para renovar, por ejemplo, su estadio, el que conocemos hoy. Y apoyaba la causa. Miren, señor amigos. Bueno, después se tenían que enfrentar. Ganaban, perdían, empataban. Vélez era incutiblemente superior en un momento, incluso cuando Estudiantes logra inmediatamente su ascenso. Pero, de todas maneras, nada recortaba esos vínculos porque si algo le debía Estudiantes a Vélez era la fidelidad en el momento de jugar contra los triperos con gimnasia y con la plata. Y además, no solo ganarle, sino además golearlo. Y esas afinidades no se pierden casi nunca. El tema es que se olvidan. Cambiaron las generaciones, pasaron los futbolistas, cambiaron los hinchas, cambiaron los clubes, se pelean por otras cosas, cada punto vale mucho. Y hoy, ese vínculo histórico que tenían en los 90, se diluyó, pero nada quita que sea lícita su presencia en la final el próximo domingo. Vélez y Estudiantes de la Plata. ¿Podríamos decir dos grandes del fútbol argentino? No cabe ninguna duda. Lo que sí estoy seguro, que después de que se juegue la final el próximo domingo, se va a poner la mesa, se va a poner el café, se va a discutir quién es el quinto grande. Y lo único, lo único que tengo como certeza, que el único ganador de esa discusión sabe quién va a ser el dueño del bar. Porque esto no termina más. El dueño del café va a ganar esa contienda. ¿Quién será el más grande? ¿Quién será el quinto en el fútbol argentino? Estamos en vivo. ¿Quién será el quinto en el fútbol argentino?